El IBEX 35 ha cerrado este viernes con una subida del 0,40% y alcanza así la barrera psicológica de los 9.700 puntos. En la semana la bolsa española suma un 0,26% y a falta de sesión y media para el cierre del ejercicio de este año el IBEX 35 suma un 13,59%. Liderando las subidas de este viernes, ENCE arriba un 2,48%. Le han seguido CELNEX y reacciona. En el lado de las caídas los mayores retrocesos han sido para Bankia que se ha dejado casi dos puntos porcentuales seguida de ArcelorMittal y ACS. Al igual que el IBEX 35 el resto de las principales plazas europeas han celebrado el acercamiento de posturas comerciales entre Estados Unidos y China. Las principales plazas del viejo continente han terminado en tono positivo salvo la bolsa de Milán que ha cerrado en negativo. Al otro lado del Atlántico Wall Street abierto con subidas marcando nuevos máximos históricos. En las divisas la relación euro dólar cotiza la alza por encima de las 1,11 unidades. En las materias primas el precio del barril de Brent de referencia en Europa continúa subiendo superando ya los 68 dólares y en el mercado de deuda la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 0,40% con la prima de riesgo en los 66 puntos básicos.